La Blackie sería como una chavala que le da igual los demás, está por ella, por sus amigas, por pasarla bien. La Blackie realmente sólo tiene cosas que decir, no tiene cosas que escuchar. A mí me mola sonar fresco, porque lo fresco es lo que se lleva y lo que se lleva es lo que se consume. Estados Unidos, pero en español, básicamente. La ola del trap era Estados Unidos en español, pero ya no hay esa ola del trap. Ahora la ola que hay es la ola de las mujeres. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, aquí estamos a desayunar. ¡Hola! ¡Todo bien! Todos los hombres ahora quieren colaborar con mujeres. Ahora las mujeres ya empiezan un poquito a estar en top de los carteles. Tengo que hablar de quién soy yo, qué hacemos las chavalas, qué nos gustan las chavalas, qué necesitamos decir. Contrarrestar un poco el punto que siempre se ha ofrecido al oyente de la versión masculina. T-L-A-T-K-I-E. Estoy en el centro como piqué. No me olvides de que lo chingué. Tengo madera, soy puro parque. Soy una estrella y no paso otra vez. No te compares que yo soy un 10. Oportunidad nueva, él no la va a ver. Yo soy la mama, no soy tu bebé. Puta. La Blackie. Aquí yo venía a una tienda para hacerme las trenzas y que siempre me las hacía también, no le dejaba respirar a mi pelo. Sí. Y se me cayó el pelo. Sí. En plan, tía, que me ponía en plan, cada tres meses como máximo. Muchas veces cada dos meses, en plan, trenzas nuevas, trenzas nuevas. Y yo me las ponía hasta el culo. ¿Y te descansarás? No. Tenía un trauma con mi pelo antes. Gracias a Dios esos tiempos ya rip duro. Sí, el trauma yo creo que lo hemos tenido poco. Sí, ¿no? Con el pelito. Chin, chin, bitches. Prefiero hablar de ciertos estados de ánimo y esconder otros antes que ser yo al cien por cien. Mala mía, mala mía. Sí, porque los rizos le da un... Sí. Se mueve solo. Mi personaje es un escudo que te pones para que la gente también te trate de cierta manera. Vivo mi vida carpe diem. Se ha vuelto loco, está en mi diem. I raise the beats like I'm the BM. I love myself, don't wanna be em. Habla de mí, pero se lo inventa tú y yo. Si quieres que se te vea gangsta, tienes que llevar cosas gangsta. Si quieres que se te vea duro, que se te vea más sexy, que se te vea... Tienes que ir acorde a la presentación que tú quieras tener. Wow, ese flow sirenita, ¿eh? Esa es la banda de la banda. Y si la actitud que llevas ese día, la situación que llevas encima no te acompaña, como Rihanna dijo, fake it until you make it. Como una brújula tengo a este o esta y la temperatura sube que padece el sur, bitch. Deprimida, deprimida, triste, triste. Estaba muy triste, la verdad. Porque yo me acuerdo, en plan, a los 15 años, todo el mundo en la ESO tenía la idea de ah, voy a hacer el bachillerato y luego voy a ir a la uni, voy a ir hasta uni y voy a no sé qué. Y yo a los 15 años no sabía lo que quería hacer para los siguientes 50, ¿sabes? Ahora ya está más bien visto por las influencers y todo, pero la persona que quería vivir en plan de su creatividad se iba a morir bajo un puente. La gente decía, esta chavalada se va a ir para el circo, ¿sabes? Yo no tomo yo ninguna en el globo, bailo esto mientras bebo romo. Simon dice, gánate lo tuyo y ahora todo el mundo conmigo a la promo. Yo estaba un poco triste porque decía, es que lo que a mí me hace feliz no me va a dar de comer. Mmm, wow. B-L-A-C-K-I-E. Lo que realmente me sacó de la depresión fue eso, hacer música y creer en mí. Como que vas descubriendo facetas tuyas que cuando estás en la depresión, estás hecha una puta mierda, no ves. Y no crees que la otra gente lo vea tampoco. Yo me daría, me daba y me di. Esas putas te odian si te pasa a ti. Lo pongo a dormir, tengo puna nani. No te rías porque you can make fun of me, fuck a beat. Y me gusta ese marroquí. Yo estoy pa' él, pero pasa porque es así. No soy Nintendo DS y DS tampoco Wii. Y ahora estáis todo liando. Esta industria pone más presión en las mujeres. Tienes que estar como un pincel sí o sí. A mí me da igual, porque yo soy muñeca en chándal, soy muñeca en vestido, tacones, chanclas, lo que sea. A mí me gusta frontear de que tengo estilo sin necesidad de tener dinero. Ropa aliexpress, actitud milán. No hace falta tener dinero para ser el más chulo. Porque realmente, yo que sé, decir que tienes 400 millones en el banco es un flex. Pero también a ver cómo los has conseguido, ¿sabes? En mis canciones fronteo de valores, de amistad, de seguridad, de actitud, de chuleo, de chulería también. No sé, un poco de todo, pero sin dinero. No hace falta. Y no hay. Así que... Ah, la más chula, dale, dale. Pero habrá, promise. Para que sepan o no.